Ya me voy para la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy para la fiesta mujer, aquí llevo mi sombrero blanco Todos gritan que queda muy bien, cuando de lejos me miran llegando Todos gritan que queda muy bien, cuando de lejos me miran llegando Y me gritan esperarte compadre, que bonito tu sombrero blanco Y me gritan esperarte compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Al pasar por la iglesia mayor, en mi burro que es todo un canto Al pasar por la iglesia mayor, en mi burro que es todo un canto Desde adentro me grita un señor, que bonito tu sombrero blanco Desde adentro me grita un señor, que bonito tu sombrero blanco Y me gritan esperarte compadre, que bonito tu sombrero blanco Y me gritan esperarte compadre, que bonito tu sombrero blanco Y me gritan esperarte compadre, que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito, que bonito tu sombrero blanco Y me gritan esperarte compadre, que bonito tu sombrero blanco Gracias.